En la reunión se ha abordado la redacción del presupuesto del Ayuntamiento para 2021, que se quiere tener listo para final de este mes de septiembre, y someterlo a los distintos informes necesarios y que pueda ir a pleno ordinario del mes de octubre. Explicó el alcalde que en este documento base van a trabajar con dos escenarios, el que haya pandemia por coronavirus y en el que se dará finalmente se puede contar con una vacuna efectiva y se pueda tener una recuperación de las actividades habituales sin la pandemia. En todo caso, el alcalde adelanta que en el presupuesto se va a realizar acciones de desinfección y limpieza por la COVID y principalmente vinculado a las políticas sociales y de empleo para ayudar a todas las familias que están pasando por dificultades en estos tiempos de crisis por el coronavirus. Adelantó que van a existir también partidas para los planes de empleo de Madesa, para seguir generando empleo. Igualmente, se hará a través del Centro Especial de Empleo Amanecer. Por último, adelantó un potente plan de inversiones que permita realizar mejoras en las infraestructuras en todos los núcleos de población y además se generará empleo por parte de las empresas adjudicatarias. Un gobierno municipal que está ultimando todos los datos y detalles para tener conformado el presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2021, que queremos tenerlo listo en la finalización de este mes de septiembre para poderlo someter a los distintos informes necesarios y que pueda ir al Pleno del Ayuntamiento de San Roque en el Pleno Ordinario del mes de octubre, como hemos hecho en los años anteriores. Un documento base en el que vamos a trabajar con los dos escenarios. Dos escenarios, desgraciadamente, con pandemia, con coronavirus y también por sí tendremos en algún momento la ocasión de que finalmente alguna de las vacunas que se están desarrollando pueda ser efectiva y poder tener una recuperación de las actividades ya habituales o tradicionales que existían sin la pandemia. Esa es la previsión de contar con un presupuesto en el que vamos a realizar atenciones de desinfección, de limpieza o por el COVID, pero que principalmente va a estar vinculado a las políticas sociales y a las políticas de empleo para ayudar a todas las familias que están pasando por dificultades en estos tiempos de crisis, muchas de ellas provocadas por la pandemia del coronavirus. Si el reto antes de la pandemia era el romper la barrera psicológica de los 3.000 desempleados, estábamos en 3.300 y este verano, si hubiese sido igual o parecido al del 2019, hubiésemos conseguido ese reto. Hoy estamos hablando de 4.200 desempleados, 800 de incrementos desde la pandemia y por tanto entendemos que tenemos que seguir apostando porque haya recursos en las políticas sociales para ayudar a las familias que piensan lo están pasando y también para tener una expectativa que espero que no se cumpla de un otoño difícil. Espero que sea un otoño que sí se pueda crecer, pero hay que estar atento a esas contingencias de estar cerca de aquellas familias que tengan dificultades en sus suministros básicos y ahí es donde vamos a estar. Dinero también que va a haber partida para los planes de empleo de Madesa, en este caso para seguir demandando empleo y teniendo a disposición de ser listados de trabajadores que están pendientes de nuevos contratos, compromiso de que superemos el centenar de contratos, igual que hemos hecho en los últimos años y por tanto va a haber dinero para esa partida. Partida también que vamos a realizar del plan de empleo, en este caso destinado a personas con capacidades diversas dentro del Centro Especial de Empleo de Amanecer y luego un potente plan de inversiones que nos permita estar presentes en mejoras de infraestructura en todas las barriadas, en todos los núcleos de población y por tanto que se vea que hay actuación de un gobierno que es sensible al problema principal, que es el de la materia social y la materia de empleo, pero que también va a ir mejorando las infraestructuras del día a día, las plazas, las calles, los diales de nuestro municipio y de todos y cada uno de los núcleos de población. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.